Vamos a ver algunas de las herramientas de edición. Voy a usar la herramienta pluma y yo puedo seleccionar, ir haciendo una forma poligonal y cuando llego al primer punto, si hago un clic, me va a cerrar esa figura. Esto va a ser un objeto que voy a poder mover, rotar, escalar como cualquier objeto vectorial. Pero además, si voy al editor de nodos, en vez de selección, el segundo herramienta, herramienta nodo, voy a poder trabajar cada uno de estos nodos. Y yo puedo mover ese nodo y que va a modificar la línea que los une. Pero si mongo el mouse en esta línea y arrastro, me va a permitir convertirlo en una curva. Entonces yo puedo hacer una forma curva de esas líneas rectas. En algunos casos, acá, esta esquina queda un poco dura. Si bien es curva, no queda bien. Entonces si yo lo quiero que quede suave, yo puedo venir y hacerlo que sea simétrico. Y cuando es simétrico, muevo... esto es suave. Vamos a poner simétrico. Si lo pongo simétrico, cuando lo muevo de un lado, se mueve del otro y queda igual los tiradores. Y si le pongo suave, van a moverse juntos, pero uno puede ser más largo que el otro. Y lo mismo con este. Vamos a ponerlo como suavizado. Cosa de poder modificar la forma. Este nodo, que es una esquina, si se fijan, tiene diferentes símbolos. Depende de la forma. Vamos a poner, por ejemplo, este como simétrico. Van a ver que tiene un cuadrado. Y este, que también es un automático, también tiene un cuadrado. Y este que esquina, es un rombo. Tienen diferentes esquinas, diferentes símbolos. Y los tiradores, tienen puntas redondas, para representar para qué son. Y yo puedo, en algunos casos, si yo tengo esto, si hago Shift, vamos a elegir un color. Lo voy a elegir sin relleno. Yo ya tengo una figura que es una línea, nada más. Y si yo quiero abrirla, puedo venir acá y puedo romper los puntos seleccionados. Y abrir esa figura. Y puedo moverlo, esto lo puedo borrar. Y si quiero volver a unirlo, selecciono estos dos puntos y pongo unir los objetos seleccionados. Entonces puedo modificar la forma como yo quiera. Entonces yo puedo generar, si necesito agregar un vértice más, un nodo, hago doble clic y me agrega un vértice. Y si yo quiero, por ejemplo, que esta línea sea una línea recta. Aprieto en línea recta y selecciono todos estos y que sea línea recta y elimino la curva. Pero yo puedo volver a arrastrar acá y volver a hacerlo. Curvas. Entonces yo puedo generar figuras dibujándolas con precisión. Yo podría tener una cuadrícula o líneas guía para hacer que encajen en esos objetos. Depende de lo que quiero. Si quiero trabajar con esa actitud o quiero hacer un trabajo libre. Yo también tengo la herramienta lápiz que podría dibujar suavemente. O depende del nivel de suavizado que tenga, me va a simplificar la línea. Si yo tengo mucho suavizado, me va a generar la menor cantidad de nodos posible. Pero si en el suavizado yo lo tengo en cero, me va a generar un montón de vértices en todas las partes que coincide necesario. Entonces, igual se puede editar. Por ejemplo, si yo hago una figura con muchos vértices. Después puedo venir acá y hacer el objeto. Y lo puedo ir a trayecto simplificar. Control L. Y le va a sacar todos los nodos que le parece que se pueda sacar de la figura. Si aprieto mucho, me lo va a simplificar muchísimo. Y va a perder un poco la figura. Pero también es una manera de suavizar algún elemento. Entonces también podemos traer, si podemos hacer nosotros, o podemos traer otro documento. Podemos importar, por ejemplo, importar. Y podemos buscar, por ejemplo, yo bajé un mapa de Argentina. El mapa mudo de Argentina número 3. Me lo puedo importar a mi proyecto. Y voy a traer todos los vectores. Obviamente que es un archivo bastante pesado. Pero me va a permitir modificarlo todo lo que quiera. Esto obviamente depende. Una máquina más poderosa va a poder trabajar con archivos más complejos. No es una cuestión de peso. Sino cuantos más vértices y más información y más efectos tengan esos vértices, más lento va a andar en la computadora. Entonces, si bien es posible hacer archivos sencillos en una computadora pequeña, cuando el archivo sea muy complejo, vamos a tener algunos problemas de rendimiento que va a empezar a andar más lento. En esta computadora que estoy usando es una computadora sencilla, relativamente antigua. Entonces, traer este mapa le va a tomar un poco de tiempo. Pero tengo todo el gráfico de Argentina. Que yo puedo venir, editar, eliminar las partes que no necesito o dibujar encima. Como vimos en el video anterior, yo puedo generar una capa diferente y trabajar las ilustraciones que quiera trabajar sobre el mapa. Las referencias propias, etcétera, 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 y dibujarlo. Entonces, yo acá tengo el mapa completo de Argentina, que obviamente es complejo. Yo puedo venir y ver, seleccionar las partes que yo no necesite y eliminarlas, por ejemplo. Por ejemplo, todas estas cuestiones de las referencias. Puedo simplificar el mar, puedo sacar las capitales de las provincias. Y eliminar la información de los ríos, o sacar las líneas de la provincia y dejar solo los ríos. Yo puedo modificar lo que yo quiera. En algunos casos, yo capaz que necesito, por ejemplo, seleccionar justamente todos los ríos o todas las líneas de frontera. Entonces, yo acá voy a acercarme, voy a seleccionar, por ejemplo, estas líneas. Y puedo decirle a Inscape, que seleccione los que tienen el mismo tipo de trazo, o color de trazo, estilo de trazo, por ejemplo. Entonces, puedo decirle, para que elimine, vamos a elegir las líneas de las provincias. Y vamos a elegir, bueno, eliminar todas las líneas que son como esta. Por ejemplo, vamos a elegir la línea de las provincias. Ahí. Y uno puede seleccionar todas, bueno, acá estaba todo agrupado. Pero puedo seleccionar ese mismo tipo de líneas y eliminarlas de mi proyecto. Cosa de, en el caso de lo que necesite, simplificar el mapa a lo que yo necesite. Entonces, yo puedo tomar algún gráfico que ya está armado y sacarle o agregarle las partes que yo necesite. Obviamente, este mapa de Argentina es muy complejo y le está costando mucho a mi computadora. Si yo quiero hacer zoom en una parte, puedo acercar o alejar con el más y menos, o quiero ver toda la hoja. Vamos a poner zoom a todo el dibujo en 4, el número 4. Para que se acerque y muestre todo el dibujo. Bueno, entonces así yo puedo editar. Acá eliminé cosas demás, eliminé las fronteras. Bueno, esto tomaría tiempo editarlo bien. Bueno, entonces vamos a poner zoom en el dibujo 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 en el dibujo.